Y compañeros, en este momento, a este recinto, al pie de todas y de todos ustedes, está haciendo su amigo, nuestra amiga, amiga de todas y de todos, la doctora, Claudia Seinaldo. ¡Vamos! 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 Es que se encuentra haciendo su arribo, nuestra amiga, nuestra candidata y nuestra futura presidenta, Claudia Seinaldo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!